El volcán Calvulco volvió a rugir hoy con tal fuerza en Chile que las nubes de humo y ceniza se acercaron hasta Buenos Aires, Argentina y obligó a cancelar vuelos en ambos países. Desde que el Calvulco hizo erupción hace dos días, el mundo ha estado atento a la espectacular columna de humo que sale del volcán. Mil Matarazona nos trae estas impresionantes imágenes. Tan espectacular como peligroso, el volcán Calvulco de Chile que permaneció dormido por más de cuatro décadas, esta semana decidió despertar y rugió con toda su fuerza. Fueron dos potentes erupciones que hicieron que el volcán pasara de tener uno a seis cráteres. Está ubicado a mil kilómetros al sur de Santiago y ha arrojado toneladas de ceniza sobre varias ciudades chilenas y argentinas. Las columnas volcánicas llegaron a 18 kilómetros de altura. Es terrible, los animales, nuestras casas, perdimos todos nosotros. Miles de personas fueron evacuadas en las zonas aledañas al volcán y muchos tuvieron que salir con lo que tenían puesto. Apenas empezó la erupción, pues como a la media hora, cuando ya estaban cayendo piedras, nos retiramos del lugar de acá. Sacamos unas poquitas cosas y ahora venimos a ver nuestras casitas. La erupción del volcán sorprendió a varios escaladores que realizaban en ese momento una expedición a la cima del león dormido. Mientras el hongo de ceniza subía, un padre angustiado llamó a los socorristas y les dijo que su hijo, Waldo Emanuel Flores, de 21 años, que estaba trepando el volcán, estaba desaparecido. Los socorristas salieron a buscarlo. De repente escucharon a alguien llorar, era un hombre en estado de shock. Él les contó que había visto a tres hombres atrapados después de la erupción. El volcán seguía reventando y no los encontraban. Dicen que salía mucha ceniza, fuego y era como una olla a presión, cuyo sonido era ensordecedor. Después de mucho buscar aparecieron dos de ellos, pero Emanuel no. Se había quedado arriba y el volcán seguía rugiendo con más fuerza. Después de muchas horas, milagrosamente, Emanuel salió de entre el barro caminando. Estaba desorientado y feliz de que la vida le dio otra oportunidad. Harta sensación de miedo, me quedé atrás y que me perdí en el bosque. Así que ahí traté de buscar refugio y ahí pasé la noche como pude. Bueno, y uno de los mayores peligros en este momento es el de los ríos crecidos. El material caliente que salió de las entrañas del volcán derritió la nieve alrededor del mismo, lo que produjo desprendimiento de tierra y lodo que rápidamente cayó en los ríos, lo que produce serias inundaciones. Por esta razón se ordenaron evacuaciones preventivas en la región de Los Lagos. María Elena. Muchísimas gracias, impresionantes imágenes.